El presidente municipal de San Miguel Tlacamama, Isodoro Santiago, denunció a la empresa Caipro de Oaxaca CADCB por incumplimiento de obra. El edil aseguró que tras el pago de más de un millón de pesos a la empresa durante el año 2014, ésta se niega a concluir los trabajos de ampliación eléctrica en la población. El inconforme narró que al tomar el cargo como presidente municipal, se percató de un faltante económico de un millón seiscientos veinte mil pesos, pago correspondiente a la empresa Caipro de Oaxaca, sin embargo aseguró que ésta no ha dado respuesta sobre el destino del recurso. Pero la empresa constructora, quedamos de vernos con ellos, empezamos a negociar con ellos la construcción al cual tiraron unos postes, pero hasta este momento no se ha llevado a cabo la construcción, es el problema que Tlacamama tiene, lo he buscado de tal manera que he visto a la general de gobierno, a otras instituciones para que me ayuden a resolver el problema que tengo porque finalmente se me hace a mí un conflicto de presión en el pueblo al no obtener ese dinero, al no tener la obra. Explicó que la construcción de la ampliación eléctrica debió comenzar durante el año dos mil catorce, beneficiando de forma directa a ciento veintitrés familias de escasos recursos que habitan en la comunidad, y Sodoro Santiago dijo que el responsable de la empresa se niega a entregar el recurso y mostrar los documentos de contratación. Luis Méndez Morales, es la empresa Caipro, entonces esta empresa no ha cumplido con lo que debe de hacer y le estoy pidiendo también al auditor Carlos Altamirano Toledo que intervenga porque se deja decir él que el auditor es su padrino y pues tiene ciertos acercamientos con ellos, al cual creo yo que sí porque desde octubre del dos mil catorce vengo siguiendo esta obra, hasta el momento no se me puede dar y pues yo como presidente sí tengo problemas para justificar un millón seiscientos veinte mil pesos. El edif de Tlacamama puntualizó que hasta el momento ninguna autoridad estatal ha dado solución al caso y ante la presión de la población, quienes exigen se culmine la obra, solicitó la intervención de las autoridades competentes para que la empresa devuelva el recurso. Exclamó que de ser necesario accionarán con bloqueos y marchas en la capital. La empresa me dijo en un momento que sí, pero la realidad es que no ha hecho nada y ahora se niega, le llamo por teléfono, se me esconde, no me da la cara, ese es el temor ya, porque ya no quiere hacer presencia ni en la general de gobierno, ni con mi persona quiere ningún acercamiento a este ingeniero. Yo veo que este ingeniero es una persona muy irresponsable, por lo cual pido a la auditoría superior que intervenga y que hagamos lo que tengamos que hacer ellos como gobierno y que me regresen el dinero para que yo pueda contratar otra empresa, lo que yo le pido. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.